llanovideos.com, apoyando lo nuestro y en la unión. ¡Eso! Crece Carreño y Yoleni. Hay mucha sabrosura. ¡Cómo no! ¡Faltan artistas todavía! ¡Báilenos como quieran que eso la pasó bien! ¡Báilenos como quieran que eso la pasó bien! ¡Eso gaba todo! ¡Eso gaba todo! ¡Ese es un gaba moderno que da para todos lados! ¡Gaba todo! ¡Gaba todo! ¡Ahí está! ¡Báilenos como quieran! ¡Báilenos como quieran! ¡Uh! 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 Aprenda a ser Maestro pista que nos tenemos bailando! ¡Uh! Y es que la fiesta de pente del rudo que está tocando! Miran como porco vean, se puso bueno esparrando Hay unos que andan en nada, pero otros aprovechando Pero otros aprovechando, mañana va siendo bueno Cuando oigan los comentarios que un vecino de la esquina Parecía un gato nadando, que el panadero del pueblo Comarcado van cazando, la criada de mi compadre Que la estaban abasando, pero eso no es reparado Ven si está y tumbando mangos Dejen lo que va y sigan tomando, que el oro fue bueno Pero así entre malos, miren como viene El señor topado, cruzando las patas, pisando centavos Quítenle el sombrero, que se ponga bravo Y aquí entre toditos, lo caramboleamos Y se pone muy cansón, lo cogemos y lo bañamos El baile de pavo, encima de la tusa Que lindo se ve, cuando se peluca Cuando abre la cola, cuando se acurruca Haciendo la rueda, y cuando se empuja Muevan la cintura, pero con astudia Ahora las paletas, y después la nuca Vamos a ver si podemos hacer las tres vainas juntas Mover la cintura, las paletas y la nuca Quédense que pica, como la lechuga Y el que se me mueva, será que no escucha O es que tiene las orejas como el perro de Doña Luca El aplauso, fuente para el maestro Juan Parfán Gracias, gracias El hombre del baile del pavo